Vamos a la CAE, vamos Marco Rubén, Messi fecho frío, Marco Rubén juega pa' la CAE Guau huau huau, culo concha culo, concha culo, Marco Rubén pa' pa' frita culo, concha Con Rubén juega pa' la CAE, guau huau huau, culo concha culo, concha culo Marco Rubén pa' pa' frita culo, concha Vamos a la CAE, Messi pinguino Vamos la calle, vamos Marco Rubén, ese pecho frío, Marco Rubén juega pa' la calle Concha, 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 con Marco Rubén juega pa' la KD Wow, 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 culo, concha, culo, concha, culo Marco Rubén, papa, frita, culo, concha Vamos a la KD, Messi, piwino Vamos a la KD, vamos Marco Rubén Messi, pecho frío, Mac... Vamos a la KD, vamos Marco Rubén Messi, pecho frío, Maco Rubén juega pa' la KD Wow, 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 culo, concha, culo, concha, culo Marco Rubén, papa, frita, culo, concha Con Rubén juega pa' la KD Wow, 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 culo, concha culo, concha culo Mago Rubén Pampa